hola bienvenidos y bienvenidas a este unboxing de nuestro equipo politron 5100 detector de gases tóxicos u oxígeno mi nombre es jesús ribera desarrollador de negocios en la parte de detección fija en dragger safety méxico comencemos al exterior de la caja podemos encontrar el número de parte el número de serie y una breve descripción del equipo es importante que revisemos que esta configuración es la correcta al revisar estos datos cuando abrimos la caja vamos a encontrar diferentes artículos podemos encontrar la documentación y como tal el equipo politron es importante que nos aseguramos que tenemos toda la documentación completa como las guías de instalación posteriormente vamos a avanzar vamos a retirar el equipo de nuestra caja y en este caso este es nuestro equipo politron 5100 al sacar el equipo de la caja vamos a poder una vez más revisar su número de parte y su número de serie en la placa que se encuentra en la parte superior en el encapsulado en la parte inferior vamos a ver cuatro orificios que nos van a permitir instalar este equipo de forma permanente ya sea a una pared a una placa algún soporte también podemos ver en los laterales las entradas eléctricas donde vamos a hacer la instalación acorde puede ser una instalación a prueba de explosión tal vez con tubería cóndric con sellos y demás accesorios o bien a través de una glándula aprobada para el área donde lo vayamos a instalar hablando del encapsulado puede ser un encapsulado de aluminio libre de cobre con un recubrimiento epóxico que es resistente a la corrosión o también podemos tener un encapsulado en acero inoxidable 316 si vemos esta parte del display pues vamos a ver que aquí es donde vamos a tener la lectura continua de la concentración de los gases tóxicos o la concentración de oxígeno y mediante una interfaz magnética vamos a poder acceder a los menús o a las funciones de mantenimiento del equipo dentro de esta parte también vamos a poder encontrar las conexiones que en sí puede ser una salida de 4 a 20 miliamperes o bien también contamos con salidas a relevador opcionales en la parte inferior es donde estaremos instalando nuestro sensor electroquímico más adelante vamos a ver cómo se instala este sensor y cuáles son las características por último en el tema de aprobaciones en la placa podemos también encontrar las diferentes aprobaciones del equipo como clase 1 división 1 grupos a b c y d una vez que retiramos la parte frontal de la carcasa vamos a poder retirar la electrónica del equipo y en la parte posterior de la electrónica vamos a poder encontrar las terminales de conexión del mismo es importante recordar que nuestro equipo politron 5100 como tal no trae un sensor incluido por tal debemos asegurarnos que de acuerdo al gas o vapor que vayamos a medir y en el rango específico en el cual queramos tener este monitoreo ordenemos el sensor electroquímico por separado nuestros sensores electroquímicos como tal tienen la cantidad más grande de electrolito en el mercado lo cual nos asegura un mayor tiempo de vida y un mejor rendimiento vamos a proceder a mostrar un poquito más de nuestro sensor electroquímico en la etiqueta del sensor podemos encontrar su número de parte su número de serie cuál es la fecha de fabricación del sensor hasta cuándo recomendamos mantenerlo almacenado y también algunas características específicas de almacenamiento como la temperatura adecuada de mantenimiento o las condiciones específicas de humedad relativa una vez que ya aperturamos nuestro sensor vamos a ver que viene protegido no sólo en una lata sino en una bolsa especial contra interferencias magnéticas podemos extraer nuestro sensor electroquímico y bueno aquí lo podemos ver también en la parte inferior de nuestro sensor vienen su número de parte y su número de serie nuevamente aquí como podemos ver la lata incluye la ficha técnica del sensor específico donde podemos revisar algunos datos algo importante es debido a que el sensor tiene un tiempo de fabricación tiene un tiempo de almacenamiento tiene un tiempo de traslado a los diferentes sitios se recomienda que se calibre una vez instalado en sitio esto para tener la mejor precisión ya con las condiciones específicas de el sitio donde va a estar operado vamos a proceder a instalar nuestro sensor electroquímico lo primero que tenemos que hacer es retirar esta pequeña cubierta que tenemos y si podemos ver en la parte inferior de nuestro sensor hay una especie de guía nuestro transmisor tiene de igual manera una de estas guías y vamos a simplemente insertar nuestro sensor y una vez que lo insertamos simplemente cerramos su guarda y de esta manera tenemos ya nuestro sensor electroquímico instalado el equipo politron 5100 es un equipo ideal para el monitoreo de gases y vapores tóxicos o la concentración de oxígeno cuando existe un presupuesto limitado pero se requiere un equipo de alto desempeño tecnológico este equipo lo podemos encontrar en aplicaciones de petróleo y gas industria química petroquímica en la industria de la minería y en la industria de alimentos y bebidas principalmente adicional la instalación de este equipo requiere de conocimiento de la mecánica de gases si tiene dudas sobre la instalación del equipo contacte el equipo de expertos en dragger que estaremos contentos de poder asistirte si hablamos de accesorios del politron 5100 el primero de ellos sería lo que conocemos como lápiz magnético básicamente es un magneto que nos permite acceder a los menús del equipo sin necesidad de abrir el encapsulado haciéndolo de una forma mucho más segura también para aplicaciones muy demandantes donde hay polvo o mucha agua tenemos un protector contra salpicaduras o splash guard que protege al sensor del agua y del polvo es importante que conozcan que este splash guard no está disponible para todos nuestros sensores por lo que es importante consultar la aplicación con nuestros expertos en dragger en dragger somos expertos en detección de gases y estamos aquí para ayudarle a que tenga la seguridad tranquilidad de confianza que ante un evento donde haya exposición a gases peligrosos tenga una alerta temprana y la forma de proteger la salud de su personal también estamos aquí para apoyarle en la reducción del costos al minimizar los costos por mantenimiento al minimizar los costos de pago de prima de seguro y al minimizar los costos derivados de falsas alarmas de equipos gracias por acompañarnos en el unboxing de nuestro equipo politron 5100 puedes contactarnos o seguirnos a través de nuestras redes sociales mi nombre es jesús ribera y fue un gusto poder compartir contigo estos minutos i